... Esta noche se echará el telón sobre la Feria de Mayo de Córdoba... ...que no sólo pondrá fin a la fiesta... ...sino que también cerrará el recinto... ...que se ubicará el año próximo en el Arenal... ...termina pues la fiesta, los Jardines de la Victoria... ...y también la Feria Taurina... ...esta tarde se lidiará la corrida concurso de ganaderías... ...con los diestros Damas O González, Víctor Méndez y Paco Delgado... ...podrán verla también aquí en Canal Sur... ...a partir de las 7 de la tarde. La Feria de Córdoba huele ya a despedida... ...a pesar de ello los cordobeses se aprestan a derrochar... ...en esta última jornada toda la alegría... ...de la que han hecho gala con especial intensidad... ...durante el fin de semana... ...tan sólo los primeros días se vieron ensombrecidos... ...por la presencia de la lluvia caída sobre la ciudad... ...en el aspecto taurino... ...la Feria de Nuestra Señora de la Salud... ...ha tenido un protagonista de excepción... ...Finito de Córdoba... ...quien ayer cortó una oreja al quinto de la tarde... ...en el transcurso del mano a mano con Chiquilín... ...la otra figura del torreo cordobés... ...este será el último año... ...que la Feria se celebre en los céntricos Jardines de la Victoria... ...y Vallellano... ...donde ha permanecido instalada desde 1820... ...a partir del 94... ...se levantará en la zona del Arenal... ...donde el Ayuntamiento ha previsto... ...una inversión de 2.000 millones de pesetas.